hola qué tal mi nombre es ramón infante hoy vas a aprender qué debe de comer para bajar de peso quédate en todo el vídeo porque te voy a dar ti muy importante para bajar de peso y conseguir tu objetivo vamos con el primer consejo que le voy a dar es tener un breve conocimiento que son los carbohidratos y los carbohidratos es nuestra fuente de energía es nuestra gasolina para comenzar el día a día y por eso no debemos eliminar los carbohidratos son muy importantes para nosotros tanto para comenzar el día o puede ser importante para entrenar porque necesitamos energía necesitamos entrenar con ganas si no nos vamos a rendir al 100% teniendo un concepto los carbohidratos vamos a un concepto que muchos no lo manejan que es el índice glucémico muchas personas no saben que el índice glucémico es clave porque hay alimento con un índice glucémico altos moderados y bajos primero primero que todo vamos a hacer un concepto el índice glucémico en la medida rápida en que se eleva la glucosa en sangre qué quiere decir esto que si comemos un alimento de alto índice glucémico como es los fideos la pasta nos pueden elevar los niveles de glucosa en sangre y en las personas que quieren bajar su porcentaje de grasa trae consecuencias o sea es recomendable este comer alimento de índice glucémico bajo y moderado para conseguir tu resultado y bajar de peso no se recomienda los alimentos altos al contrario si una persona quiere subir de peso o aumentar su masa muscular se recomienda alimentos de alto índice glucémico cuáles son los alimentos de abajo índice glucémico son la roja integral cuando hemos integrado avena hay frutas del bajo índice glucémico como es la manzana este el kiwi hay bastante pero para una mejor información te voy a invitar que en internet hay tablas del índice glucémico del 0 al 100 de una escala de 0 al 100 como saber los alimentos de bajo índice glucémico bueno los alimentos bajo el índice glucémico tienen una escala del 0 al 55 los moderados del 55 a 69 lo que no deben de comer son los que están del 70 para arriba que son los de alto índice glucémico vamos con él tercer punto punto número 3 ese número de comidas que realizan en el día es recomendable comer 5 comidas al día muchas personas actualmente hoy en día comen nada más desayuno almuerzo y cena piensa que están comiendo saludable porque comen pollo con vegetales este pescado con vegetales siempre están comiendo eso pero no es así siempre hay que llevar un balance de tus calorías diarias si quieres conseguir tu objetivo 5 comidas diarias desayuno merienda media mañana almuerzo merienda media tarde y cena se le recomiendan 5 comidas al día la cantidad de porciones también de los alimentos también importante las porciones hay una regla básica la danas nutricionalistas generales es comer este por una guía de tu mano que tu mano será tu guía la palma de la mano va a ser la porción de proteína que debes comer ese apoyo pescado pescado atún la clara de huevo de 3 a 5 clara de huevo si quieres comer dos porciones el carbohidrato el puño serán tus carbohidratos arroz papa camote este frutas también el tamaño de las grasas aceite de oliva este aguacate o aguacate o palta un cuarto de aguacate los vegetales puedes comer lo que quieras si los vegetales son de bajo índice lucienico los únicos alimentos que son que tienen y dice lucienico son los carbohidratos espero que te haya gustado estos pequeños consejos estos pequeños tics espero que lo apliques en tu día a día que lo apliques en tu en tu objetivo en este caso si quieres perder peso serán buenísimos de verdad esto no falla si te gustó esta información apóyame y suscríbete a mi canal dale un like y te espero en el siguiente vídeo